Parte 2 El arco de la historia es largo, pero se dirige al apocalipsis zombie. Googlear democracia y libertad juntos es muy ilustrativo de una manera oscura. En el ciberespacio, al menos, es claro que solo una minoría piensa en estos términos como una pareja positiva. Si esto puede ser juzgado en términos de la araña de Google y su presa digital, de lejos la asociación más prevalente es disyuntiva o antagonista, obteniendo de la visión reaccionaria que la democracia postula una amenaza letal a la libertad, casi asegurando su erradicación. La democracia es a la libertad como gargantúa es a un pie. Seguramente puedes ver que amamos la libertad al punto de sonidos de estómago y salivación. Steve Hank plantea el caso autoritativamente en su corto ensayo On Democracy vs. Liberty, enfocado en la experiencia americana. Mucha gente, americanos incluidos, se sorprenderán de saber que la palabra democracia no aparece en la Declaración de la Independencia 1776 o en la Constitución de los Estados Unidos, 1789. También se sorprenderán al saber la razón por la ausencia de la palabra en dichos documentos. Contrario a la propaganda que el público cree, los padres fundadores de América se sentían ansiosos y escépticos acerca de la democracia. Los escritores de la Constitución se esforzaron mucho para asegurar que el gobierno federal no estuviera basado en la voluntad de la mayoría y, por ende, fuera no democrático. Si ellos no aceptaban la democracia, ¿a qué se ceñían entonces? Todos estaban de acuerdo con que el propósito del gobierno era asegurar los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la trilogía de derechos de John Locke. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Y elabora. La Constitución es más que nada un documento estructural y procedimental que enlista quienes pueden ejercer poder y cómo pueden ejercerlo. Mucho énfasis se pone en la separación de poderes y los cheques y balances del sistema. Estos no eran constructos cartesianos o fórmula para una ingeniería social, sino un escudo para proteger a la gente del gobierno. En corto, la Constitución fue diseñada para gobernar el gobierno, no a la gente. La Declaración de Derechos establece los derechos de las personas en contra de las infracciones por parte del Estado. Lo único que los ciudadanos pueden demandar del Estado bajo la Declaración de Derechos es por un juicio con un jurado. El resto de los derechos ciudadanos son protecciones contra el Estado. Por un siglo después de que la Constitución fuese ratificada, la propiedad privada, los contratos y el mercadeo libre interno dentro de los Estados Unidos era sagrado. El alcance y escala del gobierno se mantenía limitado. Todo esto era consistente con lo que se entendía que era la libertad. Mientras que el espíritu de la reacción hace entrar sus tentáculos SID al cerebro, se vuelve difícil recordar cómo la clásica narrativa progresiva o la no comunista pudo haber tenido sentido. ¿En qué pensaba la gente? ¿Qué esperaban del Estado emergente, súper empoderado, populista y caníbal? ¿No era la eventual calamidad totalmente predecible? ¿Cómo era posible ser un Whig? La credibilidad ideológica de la democratización radical no está en cuestión. Tanto pensadores cristianos progresivos como Walter Russell, como ateístas reaccionarios como Mencius Molding lo han detallado hasta el punto del exhausto. La democratización radical tiene exactamente el mismo entusiasmo religioso ultra protestante que su poder de animar el alma no debería de sorprender a nadie. Tan solo unos años después del reto de Martín Lutero al estabilcimiento papal, insurreccionistas estaban matando a sus enemigos de clase en Alemania. La credibilidad empírica del avance democrático es más perpleja y también genuinamente compleja. En parte esto es porque la configuración moderna de la democracia emerge dentro de la dinámica de una moda modernista más amplia cuyas ramas tecnocientíficas, económicas, sociales y políticas están oscuramente interrelacionadas, atadas por correlaciones que llevan a absolutamente nada y subsecuente a tremendas causalidades. Si, como argumenta Sean Peter, el capitalismo industrial tiende a engendrar una cultura democrática, burocrática que concluye en un estancamiento, podría sin embargo verse como si la democracia estuviera asociada con el progreso material. Es fácil malinterpretar un indicador rezagado por un factor causal positivo, especialmente cuando el sello ideológico le da un sesgo a la malinterpretación. En una vena similar, dado que el cáncer solo afecta a seres vivos, puede que con aparente razón sea asociado con la vitalidad. Robin Hanson observa lo siguiente. Sí, las tendencias han sido positivas por un siglo y sí, esto sugiere que continuarán en alza por otro siglo. Pero esto no significa que los estudiantes estén errados empírica o moralmente por pensar que es una fantasía utópica que no pudiera terminar con la pobreza, la enfermedad, la tiranía y la guerra, uniéndose a una aventura política similar a la de un Kennedy moderno. ¿Por qué? Porque las tendencias positivas recientes en estas áreas no tenían como punto causal tales movimientos políticos. Fueron causadas en su mayoría por volvernos ricos por la revolución industrial. Un evento que los movimientos políticos han tenido si han hecho alguna cosa a tratar de parar. Simple cronología histórica sugiere que la industrialización apoya una democratización progresiva en vez de ser derivada de esta. Esta observación ha dado a luz a una largamente aceptada escuela de teorización de ciencia pop, de acuerdo a la cual la maduración de las sociedades en una dirección democrática es determinada por umbrales de afluencia o formación de la clase media. El correlato lógico estricto de tales ideas, que la democracia es fundamentalmente no productiva en relación al progreso material, está típicamente no enfatizado. La democracia consume el progreso. Cuando se percibe desde la perspectiva de la ilustración oscura, el modo de análisis apropiado para estudiar el fenómeno democrático es la parasitología general. Respuestas cuasi libertarias al brote aceptan esto implícitamente. Dada la población profundamente infectada por el virus zombie y convulsionando hacia el colapso social canibalístico, la opción preferible es la cuarentena. No es el aislamiento comunicativo que es esencial, sino una desolidarización funcional de la sociedad que ajusta las retroalimentaciones, los loops y expone a la gente con máxima intensidad a las consecuencias de sus propias acciones. La solidaridad social, en contraste, es el amigo del parásito. Al eliminar todos los mecanismos de retroalimentación de alta frecuencia como las señales de mercado y reemplazando estos con lentos loops infrarrojos que pasan a través de un foro centralizado de una voluntad general, una sociedad radicalmente democratizada esparce parasitismo de lo que hace, transformando patrones urgentemente corregidos de conducta locales, disfuncionales e intolerables a patologías crónicas globales y decaídas. Come de los cuerpos de otras personas y tal vez sea difícil obtener un trabajo. Esa es la clase de elección de un feedback estricto, cibernéticamente intenso y de orden laissez-faire. Es también la clase de discriminación insensiblemente zombifóbica que una democracia compasiva denuncia como un crimen de pensamiento, al mismo tiempo que incrementa los fondos públicos para los que carecen de vitalidad, comenzando campañas para generar conciencia para aquellos que sufren del síndrome de impulso involuntario canibalista, afirmando la dignidad del estilo de vida zombie en la currícula de establecimientos educativos superiores y rigurosamente regulando los espacios de trabajo para asegurarte que los intercambiables zombies no sean victimizados por los obsesivos por la ganancia, los que se centran en el trabajo, ni siquiera por los empleadores no reconstruidos y animacionistas. Mientras que la tolerancia ilustrada hacia los zombies florece en el escondite del mega parásito democrático, un pequeño recibo de reaccionarios atentos a los efectos de incentivos reales, se permiten preguntar una pregunta formulaica. ¿Sí se dan cuenta de que estas políticas llevan inevitablemente a una expansión masiva de la población zombie? El vector dominante de la historia presupone que tales objeciones serán marginalizadas, ignoradas y, donde sea posible, silenciadas a través del ostracismo social. Los residuos o fortifican el sótano llevando provisiones, municiones y balas de plata o aceleran el proceso de aplicación para un segundo pasaporte y empiezan a empacar sus mochilas. Si todo esto parece venir sin tapujos de una concretud histórica, hay un remedio convenientemente actual, un salto a Grecia. Como el modelo microcósmico de la muerte del oeste que sucede en tiempo real, la historia de Grecia es hipnótica. Describe un arco de 2.500 años que, lejos de ser simple, es irresistiblemente dramático, de una protodemocracia a un apocalipsis zombie. Su virtud es que ilustra perfectamente el mecanismo democrático a su extremo, separando individuos y poblaciones locales de las consecuencias de sus decisiones al confundir su comportamiento a través de sistemas redistributivos a gran escala. La gente decide qué hacer, pero de ahí votan por las consecuencias. ¿Cómo podría alguien decirle no a eso? No es sorprendente que a través de 30 años de membresía en la Unión Europea, los griegos han cooperado entusiasmados con un megaproyecto de ingeniería social que elimina todas las señales sociales de corto rango y redirecciona el feedback a través del exagerado circuito de solidaridad europea, asegurando que toda la información económicamente relevante sea parada a través de la letrina de muerte del Banco Central Europeo. Específicamente, ha conspirado con Europa para eliminar toda la información que contenga las tasas de interés griegas, por ende, efectivamente inhabilitando todo el feedback financiero sobre las elecciones de política interna. Esta es la democracia en una forma consumada que desafía el ideal de ser más, dado que a nada es tan igual a la voluntad general que la abolición legislativa de la realidad. Y nada le da la cicuta a la realidad más definitivamente que la pareja de tasas de interés teutónicos y las decisiones en cuanto a gastos del este mediterráneo. Vive como helenos y paga como los alemanes. Cualquier partido político que falle en llegar al poder a través de esa plataforma merece pelear por las obras de los buitres en el desierto. Es lo más no-brainer, lo más sencillo, en todos los sentidos de la expresión. ¿Qué podría ir mal? Ahora, llegados al punto, ¿qué fue lo que sí fue mal? Menzius Malbock comienza su serie de Unqualified Reservations How Dawkins Got Pond con las reglas de diseño para un parásito memético óptico. Hipotético que sea tan virulente como sea posible, será altamente contagioso, altamente mórbido y muy persistente. Un parásito muy feo, en términos generales. En comparación a esta superplaga ideológica, el monoteísmo vestigial criticado en The God Disillusion sería nada peor que un resfrío. Lo que comienza como una construcción abstracta de un meme concluye en una historia épica en el modo de ilustración oscura. Dada la dominación mundial de este fuerte parásito, puede parecer extraño criticar a una figura tangencial como Dawkins, pero Malbock selecciona su objetivo por razones exquisitamente juzgadas y estratégicas. Malbock se identifica con el darwinismo de Dawkins, con su repudiación intelectual del teísmo abrámico y con su compromiso con la racionalidad científica. Sin embargo, reconoce, crucialmente, que las facultades críticas de Dawkins se apagan abrupta y cómicamente, en el punto en el que parecen cortar con un compromiso al progresismo hegemónico. De esta manera, Dawkins es un indicativo poderoso. El secularismo militante es en sí una variante modernizada del metameme abrahámico, de su linaje anglo-protestante y radicalmente democrático, cuya tradición específica es el antitradicionalismo. El clamoroso ateísmo de The God Delusion representa un estratagema protectivo y una mejora consistente de una reforma religiosa, guiada por el espíritu de un entusiasmo progresivo que triunfa sobre el empirismo y la razón, mientras que ejemplifica un dogmatismo irritable igual al que se encuentra en los linajes cercanos a Dios. Dawkins no es solamente un progresivo, ilustrado, moderno y un demócrata radical implícito. Es un científico de muchas credenciales, específicamente como un biólogo y por ende como un evolucionista darwiniano. El punto en el que toca el límite del pensamiento aceptable, definido como un superparásito memético, es por ende muy fácil de anticipar. Su tradición inherente de ultra-protestantismo sin iglesias ha reemplazado a Dios con el hombre como foco espiritual y el hombre ha estado en el proceso de disolución darwiniana por más de 150 años. Los más altos lugares de la jerarquía de la civilización sin lugar a dudas no estarán al alcance de nuestros primos morenos. Lo cual Dawkins se encuadra al decir si Huxley hubiera nacido y educado en nuestros tiempos hubiera sido el primero en desaprobar a sus sentimientos victorianos y el tono pavoneante. Se pone peor. Molbock parece estar tomando la mano de Huxley y tocando sus palmas con un dedo. Esto ya no es una reacción libertaria vainilla, se está poniendo oscuro y temeroso. Con toda seriedad, ¿cuál es la evidencia para el fraternalismo? ¿Por qué es que el profesor Dawkins cree que todos los neomínidos nacen con el potencial idéntico de desarrollo neurológico? No lo dice. Tal vez porque piensa que es obvio. Cual sea la opinión de uno sobre los méritos científicos de la diversidad o uniformidad biológica humana, no hay lugar a dudas que esta última es tolerada. Aunque las creencias progresistas y universalistas sobre la naturaleza humana sean verdaderas, no son defendidas por ser verdaderas o por ser parte de algún proceso que no sea digno de risas para la racionalidad científica y crítica. son recibidos entonces como principios religiosos con toda la intensidad pasional que caracteriza a los objetos de fe y cuestionarlos no es un tema de imprecisiones científicas sino de lo que llamamos ahora corrección política y que alguna vez llamamos herejía. Defender esta postura moral trascendente en relación al racismo no es más racional que suscribirte a la doctrina del pecado original, de la cual es el sustituto moderno sin ninguna duda. La diferencia por supuesto es que el pecado original es una doctrina de tradiciones a la que se suscribe un conjunto social en batalla el cual está significativamente poco representado entre intelectuales públicos y figuras mediáticas. No solo eso es profundamente obsoleto en la cultura mundial dominante y altamente criticado sino ridiculizado sin ninguna suposición de que el crítico está abogando por el asesinato el robo o el adulterio. Cuestionar el estatus del racismo como el pecado social supremo y definitivo es llamar a una condenación universal por parte de las élites sociales y generar sospechas de crímenes de la mente que van desde la apología pro esclavitud a las fantasías genocidas. El racismo es la pura y absoluta maldad cuya esfera apropiada es la infinita y la eterna o las profundidades pecadoras e incendiarias del alma hiperprotestante en vez de los confines mundanos de la interacción civil el realismo científico social o la legalidad eficiente y proporcional la asimetría del afecto la sanción y el poder social crudo que atienden a las viejas herejías y sus reemplazos una vez notado es un indicador notorio una nueva secta reina y ni siquiera está bien escondida pero aún en las más templadas comunidades HBD Human Biodiversity la santificación histérica del pensamiento de las razas como buenas en sí no es suficiente para darle a la democracia radical la mórbidez profunda que Moldbock detecta eso quiere decir una relación devocional al estado un lado